Muy bien, seguramente todos han pasado por esta situación. Se quedaron afuera de su casa sin poder entrar y tuvieron que escabullirse por alguna ventana. Hoy decidí contarles la historia de cuando me quedé afuera del duplex en donde solía vivir. Un día me levanté y tenía toda la casa para mí solo. Mi amigo Brewer ya se había ido a trabajar vendiendo cigarrillos y noté que su perra estaba en mi habitación mirándome como... ¡Oye, idiota, son las 11 de la mañana! ¿Me vas a sacar o tengo que cagar en la sala de estar como un animal? Así que la llevé al jardín trasero. Salía en ropa interior casi despierto y la esperé a que hiciera popó. ¡Me da vergüenza si me miras! ¡Eres un pervertido! Cuando quise volver a entrar me di cuenta que no podía porque había cerrado la puerta trasera. Tenía un cerrojo automático. ¡Me lleva! Creo que nos jodí la vida. La perra me miraba como... ¡Tú, estúpido imbécil! ¿Nos dejaste afuera? ¿En pleno invierno? ¡Vamos a morir! Luego fuimos a la puerta principal a tocar el timbre e intentar que el vecino nos deje entrar. Pero la gente nos miraba muy raro. ¡Ah! ¿Qué le habrá hecho ese nudista al perro? ¡No lo sé! ¡Qué perverso! Así que entré un poco en pánico. Intenté con la puerta lateral y, para mi sorpresa, la pude abrir. Aunque solo como 5 centímetros porque tenía puesto el maldito seguro. ¡Maldita sea, estúpida cadena! ¡Vamos a morir, chica! ¡Moriremos y será todo mi culpa! Entonces llevé mi cuerpo desnudo a la cochera para idear un plan. Allí encontré esta hacha oxidada que parecía de la era medieval. Así que salí y, al tratar de romper la maldita cadena, quedé como si fuera un asesino serial exhibicionista. ¡Ay, por Dios! ¿Llamó a la policía? ¡Ah, no! ¡Fijamos que no vimos nada! ¡No me meto con la gente que no usa ropa! Llegué como al sexto hachazo y, en vez de romper la cadena, rompí la maldita hacha. Bueno, como mencioné al principio, intenté entrar por una ventana. Pero vivíamos arriba, ¿cómo mierda iba a llegar a la ventana? No podía dar un salto con garrocha. Volví a la cochera y esta vez saqué una escalera extensible de 9 metros. En esa época yo tenía 18 años. No sabía nada sobre escaleras. Aparentemente hay que colocarlas en un ángulo de 75 grados, pero yo no lo sabía. De hecho, la apoyé mal a un ángulo de no sé cuánto. Imagínense el susto que me dio cuando subí dos tercios y la escalera se resbaló conmigo encima. Me sentí como un villano de mi pobre angelito. Caí al suelo, casi me rompo un tobillo y la perra seguía mirándome. ¡Qué horror! ¡Vamos a morir a la intemperie por tu culpa, idiota! Como verán, tuve que descartar esa idea por mi seguridad. ¿Y si entro por una ventana del vecino y después subo? ¡Eso es allanamiento de morada! ¡Es un delito! Técnicamente también es mi casa. Solo estaría entrando en la parte equivocada. Así que abrí la ventana del vecino y salté adentro. Invadir la casa de alguien es una sensación muy extraña. Debo decir que me hizo sentir muy incómodo. Tranquilo, no pasa nada. Solo estoy cometiendo un delito mayor. Estaba por salir del cuarto cuando de repente oí que se abría una puerta. Era mi maldito vecino entrando a su casa. O a su mitad de la casa. Mientras yo estaba husmeando medio desnudo en su habitación. Si me veía, iba a pensar que le estaba robando. Llamaría a la policía y yo saldría en las noticias. Bienvenidos al noticiero de la una. Esta mañana capturaron a un pervertido local justo en el hecho. Dan Peterson está en la escena. Adelante, Dan. Hola, Tom. Parece que un degenerado se desvistió e invadió la parte equivocada de su casa. Guau, qué perverso, Dan. ¿Qué mierda pretendía? No lo sé, Tom, pero creemos que abusó sexualmente de este perro. ¡Qué horror! Me asusté y corrí hacia la ventana. Como el tobillo me dolía, tuve que arrastrar la pierna como un soldado herido, saltar por la ventana como si la casa se incendiara y cerrarla despacio. Ok, otro secreto para la tumba. Finalmente fui a tocar el timbre de la puerta principal. Hola, vecino. Si te preguntas por qué estoy afuera desnudo y con este perro, te aseguro que no es nada sexual. Bueno, ¿podrías dejarnos pasar antes de que cometa otro delito? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos los que nos han empezado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!